Mouani suplirá la baja de para Francia en el Mundial. Christopher Mkunku se perderá en el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión en su pierna izquierda sufrida a raíz de una entrada de Eduardo Camavinga. Compañero de selección, en una disputa por el balón en un entrenamiento de preparación para el torneo internacional. Recambio obligado esta inesperada circunstancia ha obligado al seleccionador francés. Didier de Samps, a encontrar rápidamente un sustituto para suplir la baja de Mkunku. El escogido ha sido finalmente Colomboani, atacante de 23 años que el pasado curso despuntó en el Nantes y ha seguido demostrando un buen rendimiento tras su incorporación al Eintracht Frankfurt. Concretada el pasado verano, la lesión del futbolista del RB Leipzig transtocca los planes del técnico galo por varios motivos. Principalmente, por el peso del jugador en la selección. Sin ir más lejos, Mkunku fue nombrado el mejor futbolista del campeonato alemán en la pasada temporada. Cuando deslumbró con 20 goles y 13 asistencias en 34 encuentros. Por otro lado, De Samps deberá reajustar ligeramente el esquema si opta por salir de inicio con Colomboani. Pues se trata de un delantero centro mucho más de referencia pese a su buena capacidad de asociación que Mkunku. Acostumbrado a jugar en la zona de tres cuartos, por detrás de un goleador como bien puede serlo el jugador de Leintracht Frankfurt. Bajas importantes Otras de las bajas notables de la selección francesa, ya conocidas desde tiempo atrás. Son las de Enegolocante y Paul Pogba, ambas concentradas en la medular. El medio centro del Chelsea sufrió una lesión muscular en la segunda jornada de Premier League de la que aún no se ha recuperado. Mientras que la ausencia del centrocampista de la Juventus, quien sufre una lesión de más gravedad, se debe a unas molestias en el muslo de la pierna derecha. Jugadores de notable importancia como Presnel Kimpembe o Anthony Martial tampoco han viajado a Qatar y no estarán disponibles para la cita mundialista debido a problemas físicos. El central del PSG no ha podido llegar en condiciones óptimas tras seis semanas de baja debido a una lesión en el tendón de la corva. El atacante del Manchester United, en una situación parecida a la del defensa y con la misma lesión, tampoco está en la lista de The Shams.